La Pantera Rosa en... Una casa ultramoderna. La Pantera Rosa en... La Pantera Rosa en... La Pantera Rosa en... La Pantera Rosa. Con riesgo, Fort. La Pantera Rosa en... Aswap! L charge! M regulate-res ¡Ah! ¡Ah! ¡Oh, Costa! ¡Oh, Costa! ¡Oh, Costa! ¡Oh, Costa! ¡Oh, Costa! ¡Oh, Costa! ¡Oh, Costa!